Grado se convirtió el pasado 4 de diciembre en la capital láctea de Asturias y de todo el norte de España, gracias a las jornadas organizadas por el grupo de la izquierda europea, Izquierda Verde Nórdica, que organizó una jornada para abordar la situación y crisis de este sector en el contexto europeo. La eurodiputada Ángela Ballina, el eurodiputado portugués Miguel Viegas y el experto francés Gerard Choplin abordaron los retos que deberá superar la ganadería asturiana y por extensión la del resto de la cornisa cantábrica para garantizar su viabilidad. El futuro parece incierto y su abordaje, en modo alguno, sencillo. Si os dais cuenta también el resto del modelo productivo que teníamos, y ya voy a explicar nada más que esta región, que era la industria, la minería, pues también está desapareciendo. En aras de este libre comercio y sobre todo de las grandes ganaderías, sobre todo americanas, donde van a ser las que nos invadan con este, iba a decir con esta poca calidad, pero esa es otra de las caras de todo esto, la falta de control después de la calidad de los alimentos. En Asturias producimos 600.000 toneladas de leche, 23.000 toneladas de carne, y con un valor de más de 400 millones de euros, un 6% del PIB, del empleo. En fait, entre 2003 et 2015, au lieu d'améliorer le système de régulation de marché qui était en place, l'Union européenne a décidé, pour des raisons idéologiques, de détruire la politique de laitier européenne. Alors, quelques chiffres, juste pour vous montrer un peu la production mondiale de lait en 2014. Vous voyez, l'Union européenne en bas, 24%, donc on produit en Europe 24% du lait mondial. Et vous voyez, un point important, l'océan, tout ce qui est inscrit comme Océania, se rendra seulement 5%, là-dedans il y a la Nouvelle-Zélande, dont on va en parler juste après. Mais la Nouvelle-Zélande plus l'Australie, ça ne représente que 5% de la production mondiale. Et pourtant, il y a la Nouvelle-Zélande, c'est très important pour la Nouvelle-Zélande. Comme vous pouvez voir en la gráfice, Océania, qui est en train d'Australie, seulement représente un 5% de la production mondiale de laitier, et, sans doute, va tenir une importance vital dans le secteur l'anti-européen. Nous devons construire une maison nouvelle pour un édifficier antigu. Et si nous croyons d'avant, nous ne construireons rien. Alors, c'est le grand reto que nous avons dans le futur, un secteur que est, et que probablement, je crois, que non va être capable de n'une des manières, au moins dans les fornisses cantabriques, de competir en la ligne que l'aise ou en la ligne que pretende, en ces moments, nous ne pouvons pouvoir competir. Et ce, c'est curieux, je l'ai oublié, en la Casa de la Lèche, en França, en la sede interprofessionale francesa, dit par le président. Je l'ai oublié, je crois, je ne sais si Juanjo estava conmigo, quand nous pedions l'aide aux franceses, en aquel moment, si España estava disposta a apoyar en Europa, que non desapareciese en la scurtation. Dix le président, et avec cela, de la interprofessionale francesa, le secteur latkeo-francese non est competitif, ni le secteur europeu est competitif, en la Lèche, en el mundo. Por lo tanto, ni es competitivo, ni lo va a ser. Ni lo va a ser, dixou claramente, y es evidente. ¿Cómo va a ser competitivo? Hombre, bueno, de esta manera. Si tiramos los precios, pero si tiramos los precios y tiramos al sector también, entonces es absurdo competir. Si te mores, vas a dejar de competir. Y ese es el problema al que estamos sur. Posibilidades de cambiar, claro que las hay, el futuro no está escrito. La política de la Unión Europea reflete a súa natureza neoliberal. Ese es importante, no es só la agricultura, es todos los sectores. Y este modelo de integração de la Unión Europea no es neutro. Nunca fui neutro. Ten carácter de classe. Está orientado para defender los intereses de una clase social, de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos. Para nosotros es importante la ayuda a las mejores de incorporación y modernización y evitar ese despoblamiento que, si es cierto, están supliendo las zonas rurales y los demás. Podemos decir que en Asturias no es de las peores zonas, de las peores regiones donde están los ganaderos de leche, pero eso no quiere decir que estén bien. Están hasta un par de miel. Tenemos en Asturias el 60% de los ganaderos y el 70% de la producción y el resto se entregan a otras industrias que están, sí que más o menos, en las mismas condiciones. y el 60% de los ganaderos que están de la construcción